proceso de la evolución geológica del mundo el término pangea fue usado por primera vez por el alemán alfred wagener autor de la teoría deriva continental en 1912 procede del griego pan todo y gea tierra el significado es toda la tierra hace unos 300 millones de años existió al final de la era paleozoica e inicios de la mesozoica el supercontinente pangea que se formó por el movimiento de las placas tectónicas que unió los continentes anteriores en uno solo posteriormente hace 200 millones de años entre triásico y jurásico pangea comenzó a fracturarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes en un proceso que aún continúa por cambios y movimientos de las placas tectónicas el proceso de fragmentación de este supercontinente condujo primero a dos continentes gondvana al oeste y la eurasia al norte y después a los continentes que conocemos hoy dicho proceso geológico se mantiene actualmente por las mismas colisiones de placas que pueden indicar la creación incipiente de un nuevo supercontinente en la fase final de desintegración de pangea al inicio del periodo cenozoico norteamérica se separó de eurasia hace 60 millones de años los océanos síndico y atlántico continuaron su expansión cerrando el océano tetis australia se separó de la antártida actualmente comparte comenta dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia